como todas las semanas con Enrique de la Madrid. Miguel Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gruto de saludarte a ti al auditorio. ¿Qué tema compartes con nosotros esta semana? Bueno, pues yo creo que uno de los temas que han estado en discusión son justamente las diferentes propuestas en materia de seguridad. Y fíjate que un tema que incluso hizo hoy, entiendo que en Tijuana, Xochitl Galvez habló de algún tipo de convenio con los Estados Unidos para realmente tratar de detener la entrada de armas de los Estados Unidos a México. Y creo que es bueno recordarle al público, Leonardo, y de eso tú también sabes mucho, que durante 1994 al 2004 había una prohibición federal de armas de asalto en los Estados Unidos. Creo que eran armas como semiautomáticas y que tenían cargadores de gran capacidad. En fin, estuvieron como vedadas las ventas de esas armas. Pero a partir del año 2004 en Estados Unidos se levantó esa veda, se quitó. Quiere decir que se empezaron a poder vender estas armas. Bueno, pues eso implicó que en Estados Unidos, a partir de eso, se multiplicó por siete veces la confiscación de armas luego aquí en nuestro país. Llegaron más armas aquí, más masacres en los Estados Unidos y más o menos coincide con la administración 2006-2012. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente no analizamos lo que pasó en la política de armas en los Estados Unidos y el enorme impacto, el enorme daño que ha tenido en nuestro país. Son muchas las causas de la inseguridad. Tiene que ver con el rompimiento del tejido social. Tiene que ver con la impunidad misma. Tiene que ver con las adicciones. Tiene que ver con la falta de coordinación muchas veces de las policías, de los ministerios públicos y de los jueces. Pero también tiene que ver con las armas, Leonardo. Y porque tenemos de este lado grupos criminales armados que son verdaderos ejércitos. Y creo que sí pasa una estrategia de seguridad hacia adelante en México por enfrentar de manera mucho más decidida el tema de las armas que vienen de los Estados Unidos. A mí una de las propuestas que me ha parecido más interesantes de la campaña de Xochitl Galvez es crear una oficina de aduanas binacional. De tal manera que hay los incendios para que los dos países se protejan, se establezcan métricas y responsabilidades claras tanto para el tema de las drogas que van de acá para allá como para el tema de las armas, Enrique, que van de allá para acá. Pues sí, porque tenemos problemas comunes y ahora en este caso, pues sí hay que recordar que estos temas han pasado. También ocurrió otro tema importante cuando los Estados Unidos cerraron la entrada de las drogas por Florida. Entonces eso provocó que entraran por México. ¿Qué quiere decir con esto? Que para hacer un buen diagnóstico de seguridad y reflexionar sobre lo que tenemos que hacer hacia adelante, pues sí hay que estar muy actualizados. Y en este tema, lo que tú dices de las aduanas, pues está en el interés de los dos de cuidarnos. Ellos, de que no pasen de aquí para allá los precursores, que no pasen las drogas. Cambio de tema. Que no pasen muchos de los migrantes de manera ilegal hacia allá. Pero nosotros estamos muy interesados en que no pasen las armas. ¿Y sabes qué? Que tampoco pase el dinero de contrabando, que también pasa muchas veces el dinero de contrabando. De las ventas de droga en Estados Unidos, muchas de esas regresan en efectivo aquí en contrabando. Por eso esa aduana, esa aduana que al final del día nos debe de importar a los dos, sí puede ser motivo de un manejo internacional entre los Estados Unidos y México. Sí, sí, absolutamente. Y hoy es una propuesta prometedora, igual que otras partes también de la cadena de seguridad. Creo que en lavado de dinero y en otros puntos podríamos tener una cooperación mucho más estrecha de cara a establecer, pues no sé si una especie de tratado de seguridad con América del Norte, pero sí está en el interés de los dos países ir erradicando o cerrando espacios a la criminalidad, Enrique. Y tienes razón en este caso cuando mencionas el tema del dinero. Yo creo que en el tema del crimen, como en la misma corrupción, ¿qué busca un criminal o qué busca una persona al hacer corrupción? Dinero. Buscan recursos. Entonces creo que no hemos sido lo suficientemente eficaces en perseguir el dinero, en quitarles el dinero. No es suficiente detenerlos. Pues algunos hasta tienen esta expresión cínica, de que bueno, me echo unos años en la prisión, si es que me agarran, pero me quedo con el dinero. Y yo creo que tenemos que ponerle más foco al dinero, a recuperar el dinero, porque eso es al final del día lo que más les duele, pero también si lo mantienen, es lo que los mantiene con su capacidad de cometer crímenes e incluso de hacer corrupción. Tiene razón, Leonardo, el dinero, perseguir el dinero, trabajarlo entre México y Estados Unidos, porque también, pues ese dinero, pues también se ve que se está lavando allá. Hay que perseguir el dinero y esa es parte de lo que tenemos que hacer los dos países en un convenio, en una mejor cooperación, en homologación de reglas, en homologación de procedimientos. Si es el tema más delicado en México y es uno de los temas más delicados en Estados Unidos, sí se requieren formas diferentes de coordinación para tener buenos resultados. Así es. Enrique, te mando un gran abrazo y te agradezco tu comentario.